Hola gente, bienvenidos al canal y a la serie de Dragon Ball Budokai 3 en PlayStation 2, edición definitiva, edición especial. Bien, como voy a grabar esta serie por mi infancia y la voy a grabar completa, me gustaría empezar con la historia, que es el universo Dragon. Además, si conseguimos completar todas las historias de esto, vamos a poder conseguir el Arena Dragon, que eso sirve para subir los personajes de nivel. Nosotros vamos a empezar una partida nueva porque no tenemos nada subido aquí en el canal y tengo muchos personajes para empezar la historia, pero yo lo voy a hacer a lo grande. Vamos a empezar con Yamcha, gente, vamos a vivir la historia de Yamcha. Aquí no hay cinemáticas, ni hay mucha cosa, además os voy a explicar cómo funcionaba en el Budokai 3 la historia del universo Dragon, que es una historia que estaba bastante bien. Luego finalmente sacaron otro videojuego que os voy a hablar de él, pero ahora vamos a comenzar por esta parte, ¿vale? Lo vamos a subir todo completo, así que no sé si el gameplay durará un media hora, 45 minutos o 50, no lo sé. Hace mucho tiempo, Goku tuvo muchas aventuras en sus búsquedas de las 7 bolas de Dragon mágicas. Con sus leales amigos a su lado, son Goku con Bayete contra muchos enemigos poderosos. Entonces, ¿vale? Esto recuerda la intro, ¿no? La tierra fue atacada por una misteriosa raza guerrera y así comienza una nueva batalla. Nosotros vamos a hacer la historia con Yamcha, ¿vale? Maestro Roshi, cuánto tiempo. Yamcha, ¿dónde has estado? ¿Te has ido otra vez de ligoteo? ¿De qué estás hablando? He estado en un viaje de entrenamiento. Y Bulma dice, no, fuiste expulsado, ¿te acuerdas? Además, no importa, Yajirovai ha venido a decir que Kamisama iba a entrenaros. ¿Cómo? ¿En serio? ¿No puedo dejar que Krilin me adelante? Hola, maestro Roshi. ¿Qué tipo más impaciente? Bien, pues ahora me van a dar una habilidad porque iban por sobres las habilidades. El Kamehameha mejorado. Os voy a explicar cómo funciona la mejora. Te la puedes poner aquí, ¿vale? El mejorado es la casilla del P con la flecha hacia arriba, al lado del 1, ¿vale? Entonces, pues ya lo tenemos mejorado, con lo cual podemos tirar para atrás y ahora vamos a entrar en el universo dragón. Este era el mapa de la historia, ¿vale? El punto rojo es donde teníamos que ir, pero yo lo que hacía era darme unas vueltas por aquí porque salían unos interrogantes y estos interrogantes servían para... Bueno, tenemos el punto de batalla. Estos interrogantes servían para recoger objetos o cosas especiales, ¿vale? Ahora no estoy viendo ninguno, pero seguro que lo hay. Seguro que lo hay. Va espectacular, ¿eh? El juego. Mira, aquí hay un interrogante. Llanuras. Vale, había más cosas. Pero, por ejemplo, aquí teníamos a Bulma. Lo has vuelto a hacer. Te equivocas, Bulma. No había perdido. Solo he enseñado el camino. Aquí nos está tostando la cabeza Bulma. No hay nada más. ¡Epa! Teníamos ahí la ciudad. West City. West City ya la conocéis también, donde está Capsule Corporation y demás. Era un juego realmente espectacular. ¡Ey, Bulma! Bueno, nos va a dar algo, creo. Yamcha, no intentes exceder tus posibilidades. Nos va a dar algo que luego nos lo podíamos poner sin ningún tipo de problema. Chaleco general que nos da potenciación defensiva, ¿vale? Esto os lo podíais poner si queréis. ¿Vale? Ahí tenemos un interrogante. Os lo voy a enseñar. Ahí tenemos un interrogante. Yo cogía, por si salía el radar de dragón, las bolas de dragón. Siempre tenías que dar una vuelta, ¿no? Teníamos ahí 5.000 zenys. Y continuábamos la busca. ¡Epa! ¿Veis? Salía por arriba. Venís por aquí. Entrabais. O era bola de dragón. O era radar de dragón. O lo que fuera. Una bola de dragón. ¿Veis? Si reuníamos las 7 en toda la historia, conseguíamos invocar a Shenron y nos daba habilidades especiales. ¿Vale? Aquí está. Brillaban las cositas en el mapa. ¿Vale? Luego nos íbamos a los combates. Dinero que nos va a venir bien para la tienda, por ejemplo. Para comprar habilidades. Y tú ibas así por el mapa. Ibas disfrutando. Y haciendo cositas. Bajando. A lo mejor aquí había una bola de dragón. No se sabe. Bueno, la verdad es que con Yamcha me estoy lo que viene siendo forrando un poco. ¿Vale? Lo que viene siendo forrando un poquito. Te dabas la vuelta al mapa por aquí. Hacías así. Ibas pegando vueltas. ¿Ves? Mirabas a ver si había algo en la zona de la torre. Vale, bajabas. Ibas por la parte de abajo. Una bola de dragón. Perfecto. Ibas por la parte de abajo. Porque esta parte... Había que mirarla, esta parte. Vale. Vale, no había nada. Le dabas una vuelta más al mapa. Porque creo que lo había que ir a Namek, creo, ¿eh? ¡Epa! A llanuras. Vale, nos íbamos a poner el chaleco y todo eso. Ahora nos lo vamos a poner. Vale, creo que me voy a pelear contra Krilin, ¿no? Ah, no, mira, me ha dado un nivel. Me ha dado un nivel. Aquí el nivel lo podías poner donde quisieras, ¿no? Yo lo pongo aquí en salud y en ataque. Vale, iba subiendo de nivel al personaje, que también era bastante entretenido. O sea, estaba bastante bien. Y ahora directamente, pues vamos al punto, ¿no? Si nos dejamos algo, si encontramos algo por aquí, pues vamos entrando y verificando. Que esto era lo que molaba. Tiramos atención ahí. Bueno, atención nos daba una habilidad. Puño de colmillo de lobo. Vale, ahora ya le pulsabas Start. Te ibas a editar habilidades. Y te metías el puño de colmillo de lobo y el chaleco general. No tenías nada más, así que con lo cual tiras para atrás. Y ahora sí a pelear. O a entrenar en la atalaya de Kami. Teníamos dos bolas de dragón. La historia creo que será un poquito larguita porque estaba Cell y demás. ¿Vale? Aquí entrenamos un poco. Creo yo. Mira, mira. Aquí subes solo. Con Yamcha subes solo. Con Yamcha, gente, parece ser que subes solo con la historia de Yamcha. Pero bueno, está... Está bastante bien. No me habéis superado por mucho. Y ahora ya... Pegabas un voltio más por si acaso, pero... Te ibas a las llanuras. Hay veces que encontramos todas las bolas de dragón. Hay veces que no. Bueno. Me ocuparé de esto. No Krilin. Tú has sido resucitado a las bolas de dragón. Nos dan otra habilidad. A ver cuál es. Ataque bola de energía. Pues mira, te la puedes incluso poner. Te la puedes incluso poner. Te vas aquí. Ya no sé ni lo que tengo puesto, ¿eh, gente? Ya no sé ni lo que tengo puesto. Era espectacular este... Este modo historia era increíble. A mí me gustaba mucho jugarlo. Podrías ir con los joysticks. Y con los joysticks salían más Saibamans. Lo que pasa que ahora con el calor que hace, pues como para ponerte a hacer... Como para ponerte a hacer Saibamans, ¿no? Aquí tenemos nuestro primer enemigo. Nuestro primer combate. Yamcha estaba por aquí. Atrás todos. Yo me ocupo de este. Bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Aquí. Y ya sabéis. Kamehameha. Creo que podemos hacer... Mira, puño de comienzo de lobo. Guau. A ver. Vale. Hola. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale, tavo KO. No sé si... Bueno, yo creo que... Bueno, hemos perdido. Vale, me ha hecho ahí... Me ha hecho ahí una guarrada. Vale. Pero yo creo que... En realidad es como... En realidad es como acaba la historia. Pero bueno. Podríamos spamear. Joder, otra vez. Me la está liando, ¿eh? Un momento. ¿Cómo me puede ganar tanto un Saibaman? Vale. Olo, me la ha liado. Me la ha liado el tío, ¿eh? No, pero está muerto ya. Digo, ostras, como me la lié más ahí ya. Ostras, digo... La historia de Tencian va a ser un poquito... Perdón, de Yamcha va a ser un poquito... No subo ni de nivel, gente. No subo ni de nivel. Parece ser que han dicho... Mira. Que lo olvides. Y ya está, ¿eh? No subo ni de nivel. Creo que Yamcha no estaba en Namik, ¿no? Vamos a sacar otro Saibaman. Bueno, otro Saibaman no. Vale. Tu monstruito no era tan fuerte como te pensabas, ¿eh? Me parece que tu celebración es poco prematura. Ahí tenemos al señor Vegetta. Y ahora sí que... Ahora sí que... Que se ha acabado la historia. Se ha acabado la historia, gente. Se ha acabado la historia porque... Nos han reventado. Nos han reventado, creo, ¿eh? Vamos a cargar la partida. Bueno, vamos a hacer Saibaman aquí. Directamente... Directamente aquí te morías, ¿eh? Vamos a hacer Saibaman, a ver si puedo llenar toda la pantalla. Van saliendo... Es que van cargando los datos, gente. Ya no he podido hacer más. Vale, pues directamente la historia de Saiyan. Ya sabéis que ha acabado muy pronto, ¿no? Tras lograr rechazar la ataca de los Saiyans, Goku opta por perdonar la vida a Vegetta. Oye, lo que te digo. Pagarás por esto, Kakarot. Tú y todos tus amigos. Vale, Krillin, Gohan y Bulma viajarán a mí con la esperanza de resucitar a sus amigos con los ángeles caídos. Yo creo que aquí... Pues es muy raro, ¿eh? Pero... Bueno, si no tengo... Continuar la partida, sí. Si no tengo nada más que hacer aquí... Vale, una vez allí encuentran al malvado Freezer que también busca las flores de dragón. Indefensos por el poder de Freezer que les queda más remedio que reunir sus fuerzas con las de Vegetta. Goku. Aquí no salía Yamcha. Mientras tanto, Goku se ha recuperado y se dirige a Namek, una nave construida por el padre de Bulma. Vale, sale la fuerza especial es Jinju. Al ver frustrado sus esfuerzos por reunir las flores de dragón, Freezer llama a las fuerzas Jinju. ¿Podrá el joven One sobrevivir contra la fuerza Jinju y de Freezer? ¿Llegará Goku a tiempo? Bueno, esto pues la verdad es que lo vamos a pasar porque... Aquí Yamcha no tiene nada que ver. Aquí sí. Goku y los demás regresan sanos y salvos a la Tierra gracias a las bolas de dragón de Namek. No obstante, Goku se queda en Namek para zanjar las cosas con Freezer. Vale. Qué guapa esta imagen, ¿eh? La batalla es tan intensa que el planeta empieza a derrumbarse. Vale. Pensando que Goku no habrá podido sobrevivir, Bulma le pide al dragón que lo resucite. No obstante, el deseo es rechazado. Porque está vivo. Vale. Goku sigue vivo y manda un mensaje diciendo que volverá por sus propios medios. Goku, con todos vivos de nuevo, Gohan aguarda impaciente el regreso de su padre. Aquí sí que ya entra Yamcha en acción y volvemos... Bueno, a ver qué pasa aquí. Ha pasado un año desde que los amigos de Goku no han sobrevivido, los androides y Cell, ¿no? De repente percibe un terrible poder que se aproxima a la Tierra, Freezer. Y sin Goku para salvarla, la Tierra perece estar condenada. Vale. Trump se carga mecha a Freezer. Esto ya lo sabéis. Sale Goku con el traje de Yadrat. Porque estuvo en el planeta Yadrat, creo. Y aquí ya sí que Yamcha se ha cortado el pelo. Los terroríficos de androides existen, ¿verdad? Bien, será mejor que los encuentre. Y ahora ya directamente... Lo mismo. Volvemos al mapa. Y hay que buscar las bolas mágicas, ¿vale? Las bolas de dragón. Que tienen que estar... Por aquí. Yo lo que hacía era esto. Sinceramente era esto. A lo mejor aquí había alguna. Te recorrías así todo el mapa. Encontrabas algo. Bajabas. Espero que no sea Zeny. Una bola de dragón. Perfecto. Continuabas. Bueno, aquí me he dejado la casa del padre de Goku. El bosque. Vamos a todo, ¿eh? Vamos a tope. No, la historia de... Yamcha, ¿estás bien? Ahí Bulma. Ahí Chichi me has dado un poquito donde duele, ¿eh? Hace tiempo que rompimos. Ese niño no es mío. No. Es verdad que Yamcha y Bulma se querían, pero al final pasó algo chungo y el amor. El amor se fue. Pasó algo chungo, gente, y el amor se fue. Vale, casa Kame. Vale, para que veáis cómo se consiguen las bolas de dragón y todo. Voy a intentar hacerlo todo en este gameplay. Hola Mark, iba a decir, ¿eh? Yamcha, lamento que lo estás pasando mal. Toma esta revista para animarte. Por favor, Maestro Rossi. Nada. Eran textos esto. Vale. Esto era texto. No tiene nada que temer Yamcha, ¿eh? Espero no dejarme ninguna bola de dragón. Espero no dejarme ninguna bola de dragón. Porque luego viene lo de Cell. Vale, aquí están las montañas rocas. Vale, punto de... Punto de batalla. Vale, vamos a ir por aquí. Sé que es un poco pesado, pero esto hay que hacerlo, gente. Hay que hacerlo si queréis las bolas de dragón. Si queréis las bolas de dragón, esto hay que hacerlo. Yo esto me lo quitaba de aquí. La torre de Corín también. Normalmente te solía dar un nivel la torre de Corín. Y ahí arriba, ¿veis? Como había algo. A lo mejor es otra bola de dragón o el radar. A veces te daban el radar. O a veces te daban esto. Poder de no sé qué. No te daban ni el radar. Vale, una vez mirado todo bien... Ya te podías ir al punto rojo. Ya te podías ir al punto rojo y peleabas con el androide o con quien fuera. Era bastante entretenido esto. Bastante, bastante entretenido. Como ya digo, las historias tampoco es que duren mucho. Son historias... Bueno, a ver, si te vas a buscar las bolas de dragón va a durar un poquito más. Pero son historias que se pasan bastante bien. Podéis poner el vídeo mientras descansáis o mientras... Alucino de cómo se ve bien en PS2. De cómo se está viendo en la PS2. Alucino, de verdad. No. ¿Dónde has metido...? ¿Dónde se ha metido? Disculpa, ¿has visto a alguien sospechoso por aquí? Este es Goku. Vale, perfecto. Lo único que falla en el juego, porque ya es viejo... Es que la música... Si veis, no la estáis escuchando. Pero bueno, es algo... Que no pasa nada. O es que se quitaba la música, no sé. Ahí está. O lo que le he dado con los fuños de comido de lobo. Había más cosas por hacer, ¿eh? Pero yo iba ya a la historia... Vale. Voy a intentar... Estar a cargar ahí. Mira, me lo ha hecho. ¿Ves? Ha vuelto la música y me lo ha hecho. Me ha hecho el combo que yo quería hacerle. Y me lo paro. Me lo paro. Y ahora te lo voy a hacer yo, el combo. Ahí está. Voy a tirarle con el triángulo, a ver si acierto. Voy a tirarle al círculo, a ver si acierto. Y ahora que sea el de que Dios quiera. Venga, no me falles. Yamcha. Me ha fallado, tío. Pero bueno, está bien, está bien. Este juego era espectacular. Ya está. Acabado. Era espectacular esto, ¿eh? De verdad te lo digo, era increíble. Se ve bien, ¿no? El combate y todo, no me tapa la webcam, ni os tapa nada. Se ve todo bastante bien. Sube esos niveles, pues se lo voy a dar a salud y ataque. El de aquí voy bien, se lo voy a dar a salud y ataque. Voy a ir por ahí más o menos, en salud y ataque, que creo que está bastante bien. En la PS3 carga antes, lógicamente el juego, porque los sistemas de carga son más rápidos. Pero yo quería jugarlo en la PS2. Yo quiero jugarlo en la consola original. Que para eso está. Yamcha, suéltalo a androide. Interesante. ¿Cómo sabíais que éramos androides? Bueno. Nada especial. Nada especial, gente. Vamos a ver si podemos continuar. Vale, gente. Hemos tenido un pequeño corte aquí, porque se me ha quedado parado el juego. Lo bueno de la Play 2, lo bueno que tenía la Play 2, es que si se te quedaba parado el juego, tú sacabas el disco, lo soplabas, lo volvías a meter y funcionaba. ¿Vale? Así que bueno, tenemos aquí al Dr. Gero, que lo hemos conseguido. Y así, sorprendentemente, con los juegos de Cell. Ahora vamos a pasar a los juegos de Cell. ¿Vale? Estamos completando la historia bastante rápido. ¿Vale? Bastante rápido. Así que sí que es verdad que en una tanda podemos volver a conseguir la historia. Volver a hacer la historia. Vale, esta es la fase de... Aquí creo que tengo que encontrar las otras bolas de dragón, creo. Si es que no me he dejado alguna, que creo que sí, ¿eh? Creo que me he dejado alguna. Ahora no me aparece nada. No me aparece nada. No puede ser. Algo tiene que haber. Nada, ¿eh? Impresionante. ¿En serio no hay nada? ¿Nos hemos dejado? ¿Puede ser las bolas de dragón? Nos las hemos dejado, ¿eh? Es que claro, de la historia de Yamcha... De la historia de Yamcha no me acuerdo. ¿Cómo se conseguían las bolas y demás, quiero decir, eh? No me acuerdo. Es un error, ¿eh? Es un error porque sin las bolas... ¡Epa! Bola seguro. Bola seguro. Ah, el radar. Vale, nosotros activamos el radar. ¿Veis? Y vais dando vueltas. Aquí hay una. No sé si estarán aquí las cuatro, porque creo que me he dejado alguna. Tengo otra ahí. Yo creo que me he dejado una bola de dragón. Yo creo que me he dejado alguna bola de dragón, pero si tenemos suerte... Venga, dos más. Dos más. ¡Vamos! Falta otra, ¿eh? A ver si me he dejado una. Vale, y falta una nada más. Que no me puedes decir que me la he dejado. No me puedes decir que me la he dejado, compañero. A ver... Tiene que estar por aquí. Si no, efectivamente nos la hemos dejado. Efectivamente nos la hemos dejado. En alguna parte de la historia nos hemos dejado la bola de dragón. En alguna parte nos la hemos dejado. Me falta una. ¡Qué rabia, eh! O en el principio o luego, pero nos la hemos dejado. Voy a intentar, pero... Nos la hemos dejado. Nos la hemos dejado. ¡Qué rabia! Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado, gente, y... A lo mejor en la fase de Buey alguna, pero... Pero no, 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 no. Nos hemos dejado una bola y hemos estado a nada de poder hacer el deseo. Y pedir el avance de Yamcha. ¡Ah! ¡Qué rabia me da! ¡Qué rabia me da eso! Pero bueno... No pasa nada, gente. Lo hemos intentado. En la siguiente historia intentaré conseguir también las bolas de dragón. Creo que ya estamos en el final, ya. Claro, me voy a enfrentar a Vegetta. Vale, lo que tengo que hacer con Vegetta es... Teletransportarme. Mira, lo he ganado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Lo he reventado. Vale, pues ya está. Historia completada. Historia completadísima. Creo, ¿eh? Con Yamcha. ¡Qué rabia habernos dejado una bola, gente! ¡Qué rabia! Es que no me acuerdo. Si alguien en Twitter me puede enviar en todas las historias cuántas bolas salen en cada fase... Sería increíble. Sería increíble. Porque creo que hay gente que eso lo sabe. Hay gente que creo que eso lo sabe. Pero bueno, igualmente... Hemos disfrutado de esta historia. Vamos a ver ahora cómo acaba. Los Saibamanes están creciendo. Me van a dar de niveles 9. Mira, se lo voy a dar en fuerza al pobre porque... Bueno, el 14 ha acabado. Yamcha no está mal, ¿eh? No está mal. Aunque me hubiera gustado pedir un deseo... Creo que acababa la historia de Yamcha, ¿eh? Es imposible... Porque esto es lo de Buu ya, creo. De Cel hemos pasado olímpicamente. De Cel hemos pasado olímpicamente. Creo que nos vamos ya a Buu. Creo yo, ¿eh? Nos vamos a Buu. Y ahí nos vamos a quedar. Creo yo. Vamos a ver si... Joder, tantos Saibamans. Voy a llenar toda la pantalla de Saibamans. Mira cómo salen, mira cómo salen. Mira cómo salen, gente. ¡Vamos! Que lleno toda la pantalla. De Saibamans. ¡Ah! Íbamos ahí, íbamos ahí. Vale, pues historia completada con Yamcha. Nos hemos dejado una bola de dragón. Yamcha venció a Vegetta en el torneo, pero el resultado del combate de revancha del año siguiente... Nada. Primera historia completada del universo dragón. De Dragon Ball Z Vudokai 3. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues volveré con otra... Bueno, seguro que voy a volver con otra historia. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chicos? Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!